El Colegio San Sebastián ha celebrado esta semana su XXIII Jornada Divertida, con una programación de actividades en las que participa todo el alumnado. Entre ellas ha destacado el aerobitón en el que se ha trabajado la música, el baile y el deporte de una manera lúdica y divertida. Otra de las citas ya tradicionales ha sido el desayuno solidario, en el que los comensales hacen donaciones para las familias con menos recursos de COIN y degustan productos típicos del municipio. Los niños aprenden ese valor tan importante como la solidaridad y además contamos aquí con las mamás de la AMPA ayudando en esta actividad y un poco organizando el tema de comprar los rosquetes, que es el alimento típico, COIN, que le vamos a dar hoy al alumnado a cambio de esos alimentos que han aportado ellos. Estamos celebrando un desayuno solidario. ¿Y qué habéis traído para que os den de desayunar? Yo he traído gel, fideos y caldo de fideos. ¿Y para quién va a todas esas cosas? Para los niños pobres. Estamos celebrando la feria y también que hoy nos van a dar un rosquete para desayunar. Bueno, ¿y te gustan los rosquetes, COIN, porque eso es un dulce típico de COIN? ¿Te gusta? Sí. ¿Tan rico, verdad? Sí. ¿Y qué habéis traído de alimento? Yo he traído a dos. Hemos traído muchas cosas para los niños pobres. Bueno, y hay que colaborar, ¿no? Hay que ser solidario, ¿no? Sí. ¿Verdad? ¿Y a ti te gusta ser solidario? Sí. ¿Qué es lo que has traído tú para el desayuno solidario? Espaguetis. Espaguetis. Bueno, ¿y tú sabes por qué lo has traído? Niños pobres. Muy bien. Y hay que ser solidarios, ¿no? Sí. ¿Te gusta la feria? Sí. Para el desarrollo de todas las actividades de las Jornadas Divertidas del Colegio San Sebastián, el centro ha contado con la colaboración de Lampa. La programación ha concluido con la celebración de la Feria de Día, en la que se ha desarrollado una serie de talleres por los que han ido pasando todos los grupos escolares. Los pequeños también han realizado manualidades y se han vestido para la ocasión. Lo que pretendemos es que el alumnado conozca nuestras tradiciones culturales y al mismo tiempo que hagan actividades lúdicas de entretenimiento y diversión como son juegos tradicionales, juegos cooperativos o la tradicional feria en la caseta del cole. De esta forma, pues el alumnado se divierte y además, pues damos como la bienvenida a nuestra Feria de Coín de una forma especial en el colegio. Cuéntame, ¿qué estáis celebrando en el colegio? La feria. ¿Y a ti te gusta la feria? Sí. ¿Sí? ¿Y vestirte de gitana? Sí. ¿Esto qué es? ¿Una cruz? Flores. Con flores, porque estamos celebrando... La... La feria. La feria. ¿Y te gusta la feria? Sí. Hoy es un día especial. ¿Y por qué es especial? Porque hoy hacemos juegos. Y celebrando la feria, ¿no? Sí. Estamos haciendo juegos. ¿Y celebrando la qué? La feria. La... ¿La romería, la feria, la...? La... La feria. Ah, vale, la feria. ¡Enfíjate la feria! ¡Enfíjate la feria! ¡Enfíjate la feria!